Buenas tardes a todos los que ven el video. Soy el DTI, docente, tutor e investigador, Sergio Gasca, y trabajo en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, es decir, en el GEMS de la Ciudad de México, y además soy DTI de la Academia de Química. Mi plantel, que ustedes pueden ver, es Iztapalapa II, Donito Juárez, aquí en San Lorenzo Tezonco, y grabo este video para que se enteren básicamente de la situación que estamos viviendo hoy, 16 de febrero. Estallamos una huelga a partir de las 6 de la mañana. La huelga, quiero recordar que es un derecho que tenemos los trabajadores cuando nuestras condiciones laborales son afectadas. ¿En qué considero que se han afectado, o consideramos que se han afectado estas condiciones laborales? Pues está en el hecho de que en el Instituto se han abierto nuevos planteles, y con la apertura de nuevos planteles, se requiere de trabajadores que los atendamos, o que los atiendan, en especial pues los docentes. Un reclamo muy fuerte que nosotros hemos hecho saber al Instituto, es que si bien se han abierto más planteles, y se requieren más docentes y más personal, el Instituto no ha creado las plazas adecuadas para atender en estos planteles. En especial, las plazas que se han abierto de una manera un tanto engañosa, o muy engañosa, son las plazas de docente de tiempo completo. Estas plazas que se han abierto implican un trabajo similar al que hacemos los DTIs, o análogo al que hacemos los DTIs, que nos dedicamos a hacer docencia, es decir, dar clase frente a grupo, a la parte de la tutoría, que tiene que ver con la asesoría académica de los estudiantes que están inscritos en nuestros grupos, también en la tutoría, en la atención de seguimiento y acompañamiento de los tutorados, y en la parte de investigación, en los proyectos de investigación que nosotros hacemos, que hay de varios tipos. Pero bien, el docente de tiempo completo tendría que estar haciendo estas labores, pero esta plaza de nueva creación que pretenden imponer las autoridades del Instituto, en su mismo nombre, no considera ni la tutoría, ni la investigación, y esto implica que hay una tentación de mover nuestro modelo educativo, de quitar esas partes de tutoría e investigación que son fundamentales en el proyecto educativo, y que no corresponden a una atención integral que queremos darle a los estudiantes dentro de nuestro modelo que es científico, crítico y humanístico. Entonces, y aparte de estas plazas, en el tiempo completo, implican un salario y unas prestaciones menores. Creemos que eso es una tentación para desaparecer nuestro modelo educativo o alterarlo, el cual creemos que tiene una gran relevancia en lo social para nuestros jóvenes estudiantes. El Instituto también de manera tramposa ha puesto dentro de esta creación de las plazas que estas plazas transitarán, si es posible, o de alguna manera así lo dicen, hacia el docente, tutor e investigador, en un periodo de 18 meses. En 18 meses, las autoridades que están ahora no van a estar dirigiendo al Instituto, lo cual no garantiza que se vayan a convertir en plazas de DTIs, y como se puede que pasen a ser de DTIs, también puede que no pasen a ser de DTIs. Entonces, creemos que no podemos aceptar estas condiciones, estas plazas, ni las condiciones que se proponen a algunos compañeros que trabajan en áreas administrativas, y creemos que debemos defender que estas plazas para los planteles nuevos o para los planteles donde se requieren docentes sean de DTI, y no con esta figura engañosa de docentes de tiempo completo. Esa es la situación, y espero que comprendan la situación. No queremos afectar estudiantes, no queremos afectar compañeros administrativos, pero tenemos que manifestar cuál es la situación, y esperamos que tengan paciencia estudiantes y compañeros para que podamos resolver esta diferencia con el instituto. Ese es el mensaje que quiero enviar a mis contactos. Muchas gracias.